Agradecerles por adelantar los debates pertinentes que dieron lugar a acuerdos municipales y que impactarán positivamente a los ciudadanos. El primero, las vigencias futuras que van a hacer posible la reconstrucción de la Biblioteca de la Zona Nororiental, más conocida como la Biblioteca España. Reconstruir memoria y sanar así esa herida que administraciones anteriores dejaron en la ciudad y por supuesto en el barrio de Santo Domingo. En segundo lugar, el proyecto de acuerdo que acaba de aprobar el día de hoy la plenaria del Consejo y que tiene como propósito incrementar el subsidio de los servicios públicos de los estratos 1 y 3, recordando que el estrato 2 ya tenía el tope establecido por la ley y que en definitiva lo que pretende es congelar de alguna forma las tarifas de servicios públicos, así como las demás iniciativas de la Administración Municipal de llevar más de 100 mil conexiones de gas a los estratos 1 y 2, cumpliendo así la promesa de campaña del alcalde Daniel Quintero y que ahora será posible gracias al apoyo de este honorable Consejo.